Nunca lo podrá olvidar. Lo escuchó en la montaña. Tiene el bosque al lado de su casa. Camina por él casi siempre. Se encuentra a menudo con un rebaño de ovejas y un pastor que es muy amable, como su perro. Pasear por el bosque le da alegría. Encuentra refugio y alimento. Escucha un quilombo de sonidos. El viento, las hojas, canto de pájaros, ruiditos de ardillas, aullidos, ladridos, el mugido de un toro, el silbido de serpientes, el zumbido de abejas. Hay un clamor que viene de ella. Se oye al amanecer y dice así. ¡Revolución! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!